hola amigos como están les habla marisol y voy a compartir un nuevo pack de actividades interactivas realizadas en powerpoint y una escena interactiva la cual he realizado en el editor de descartes js y vamos a ver cada una de estas actividades y la primera es suma de dados para los más pequeños y ellos puedan repasar las sumas y vamos a hacer clic en el botón comenzar y los dados van a girar y tenemos 5 más 1 eso es 6 si la respuesta es correcta vamos a pasar al siguiente ejercicio y tenemos 5 más 3 eso es 9 si la respuesta no es correcta uy vamos a perder pero tenemos la opción de volver a intentarlo 5 más 3 eso es 8 y así hasta terminar toda la actividad y también está la segunda actividad que series numéricas para los más pequeños y vamos a ver en qué consiste y vamos a hacer clic en este botoncito y tenemos que ayudar a nuestro amigo el pingüinito a ordenar la serie tenemos el 1 el 2 sigue el 4 no sigue el 4 si no está bien vamos a perder pero vamos a volver a jugar sigue el 3 ahora sí el 4 y el 5 y ahí entonces hemos ordenado la serie y vamos a la siguiente actividad acá es el 5 no es el 5 hemos perdido nuevamente lo vamos a volver a intentar es el 3 y hasta ordenar y esta manito nos va a indicar cuál número continúa o cuál es el número que sigue y esto es entonces ordenar las series numéricas y ahora vamos a ver la siguiente actividad que es ordenar de menor a mayor o de mayor a mayor a mayor a menor estas tres actividades interactivas han sido realizadas en powerpoint y en la descripción del vídeo te digo cómo puedes obtenerlas o bien cómo puedes obtener un demo de cada una de estas actividades y vamos a ordenar de menor a mayor tengo el 9 el 3 el 7 el 1 y el 5 cuál es menor es el 3 no es el 3 y vamos a perder el juego voy a volver a intentarlo el número menor es el número menor es el 3 no es el 3 es el 1 ahora sí es el 1 ahora sí sigue el 3 es el número 5 el menor el 7 y ahora sí el 9 y vamos a pasar a ordenar los siguientes números de menor a mayor si contestamos bien esta actividad vamos a pasar a la siguiente y ahí tenemos que ordenar de mayor a menor y por último esta nueva actividad que suma de dados realizadas editor de descartes js y vamos a sumar los dados a ver nuevamente ahí 4 más 3 eso es 7 si la respuesta es correcta vamos a generar un nuevo ejercicio aleatorio y en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas descargar este recurso que es totalmente gratis y ahí vamos a y está muy bien y voy a generar un nuevo ejercicio 4 más 2 eso es 6 2 más 1 eso es 3 a ver 6 más 4 eso es 11 a ver vamos a ver uy no es la respuesta no puedo pasar a desarrollar un nuevo ejercicio si no respondo bien 6 más 4 eso es 10 y listo y esto era lo que quería compartir con ustedes este pack de recursos interactivos y en la descripción del vídeo va a estar el link y ahí te cuento cómo puedes obtenerlos o bien puedes obtener los demos de cada uno de estos recursos o obtener en forma totalmente gratis este recurso suma de dados realizado en el editor de descartes js y nos vemos pronto un muy fuerte abrazo marisol